Le digo aguanta cuando mi baby está presente Que no me escriba los mensajes, se siente Tengo que avisarle, ella no comprende No vaya a ser que me coja de repente Y yo, la vida te me le tiré Nos vimos escondidos y al momento me enganché Quiere que me la lleve a un lugar privado Donde estemos solos con un par de tragos No le importa que mi novia se haya molestado Dice que soy de ella y no ha renunciado Tú no renunciaste más, ni yo tampoco Esta situación se ha vuelto un poco de loco La mano darte porque quiero apretarte un poco Se forma el bellaqueo cuando hasta el fondo choco Si me gano un Grammy te lo dedico a ti Siempre debajo del agua me llevas como tsunami Vivamos nuestra historia linda Float y Tani escondido yo soy tuyo Y tú eres pa' mí Ya no discuta más Si estoy con ella pero tú me gustas más Deja la bobería, deja la pendeja Si se siente rico en la intimidad Hey, ah Quiere que me la lleve a un lugar privado Donde estemos solos con un par de tragos No le importa que mi novia se haya molestado Dice que soy de ella y no ha renunciado Todo es rico, por ahora nadie se entero Mantengámoslo en secreto, bájame la hoja Yo me hice la trenza y el pelo se soltó Pa' que se lo jale como solo lo hago yo en la Mercedes Quiere que la vaya a buscar pero yo llamé a un Uber Para despistarte traje todas las sustancias Que hoy vamos a mezclar Mami siempre bien, contigo nunca mal Y fanática de tus mis temas Le gusta hacerlo mientras mis canciones suenan Me dice que le canta y eso no es problema Tú no sabes na' cuando nos vemos es un dilema Quiere que me la lleve a un lugar privado Donde estemos solos con un par de tragos No le importa que mi novia se haya molestado Dice que soy de ella y no ha renunciado Ajá, SSJ baby La 24 se ven produciendo A nueva generación Dime Sandu King Tú sabes que esto es pa' ti mi bellaquita Dime Sandu King Tú sabes que esto es pa' ti mi bellaquita Ya solo millimeters womens Chao kantaved T4 Silen